La Gobernación del Cesar, junto al Gobierno Nacional, adjudicó contrato para la construcción y ampliación del área de urgencias del Hospital Rosario Pumarejo de López, con el propósito de superar el hacinamiento y mejorar las condiciones en que son atendidos los pacientes que requieren servicios de este centro asistencial de carácter regional. Este es un nuevo espaldarazo a favor del centro hospitalario por parte de la Administración Monsalvo, que previamente le ha situado al Rosario Pumarejo recursos con los que ha hecho posible el pago del personal asistencial y otras inversiones para mejorar las condiciones que lo pongan en condiciones de vender más servicios y recuperar su cartera para que logre su punto de equilibrio y recupere viabilidad. Nosotros con el Gobierno Nacional estamos haciendo una gestión importante para que se construya la nueva urgencia, que se quedó pequeña, que tú vas al hospital y encuentras los enfermos en los corredores, en unas camillas. La nueva urgencia está aprobada por 11 mil millones y también entregamos hace poquito unos elementos muy importantes para el materno infantil que tenía elementos, unas cunas de estas de temperatura para los pelados que se llaman incubadoras. Esas estaban viejísimas, que ya nada más quedaba funcionando una y ponían de dos y tres bebés por cada, por una cuna, por una incubadora. Y todo este mobiliario se renovó gracias al apoyo que nos dio el Ministerio y bueno, en esa línea tenemos que seguir avanzando para que el hospital mejore. Entre las inversiones previas del actual Gobierno del Cesar para contribuir al fortalecimiento financiero del centro asistencial más importante del departamento, están 9 mil millones de pesos por pago de servicios a la población pobre no asegurada, PPNA, 2 mil 182 millones de pesos para dotación del área materno infantil, 747 millones de pesos en adecuaciones locativas y 3 mil 863 millones para dotar 45 camas UCI. También, el Gobierno Nacional giró 15 mil millones de pesos para pago de nómina, que junto al valor de la nueva infraestructura, significa una inversión total de 41 mil 679 millones. Para la ampliación del área de urgencias que se acaba de adjudicar, la inversión es de 10 mil 887 millones y el plazo para su ejecución es de 12 meses. La obra será desarrollada en un solo nivel, en el cual funcionarán todos los servicios de urgencias, área administrativa y apoyo de servicios generales, incluyendo área de gases medicinales y sala de espera individualizadas para los usuarios. Las nuevas áreas estarán distribuidas de acuerdo con ciclos de vida, urgencias pediátricas, adultos y área de atención obstétrica debidamente diferenciadas, las cuales contarán con salas de espera por unidad y sus respectivos consultorios de triaje y de consultas especializadas. El contrato para renovar el área de urgencias del Rosario Pumarejo de López fue adjudicado a la Unión Temporal Hospital de Valledupar, conformada por las firmas Le Parc Diseño e Infraestructura SAS, GAC Arquitectura SAS, Orbe y Urbes Constructora SAS y JFALSM Arquitectura e Ingeniería SAS. El gobernador considera que la nueva obra, así como las anteriores inversiones que le ha hecho al Hospital Regional de Valledupar, contribuyen al fortalecimiento de esta empresa social del Estado y espera que el personal, tanto administrativo como asistencial, contribuya igualmente a buscar el mejoramiento e incremento en la prestación de servicios para que el hospital vaya logrando su saneamiento. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina. Diseñada y confeccionada de manera exclusiva, agenda tu cita en el celular 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia.